Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Autoridades y representantes de diversos sectores productivos, académicos Así como miembros de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia Presentaron la Agenda Estatal de Innovación de Michoacán Con la cual concentrarán esfuerzos en el desarrollo de los sectores agroalimentario Metal mecánico, tecnologías de la información y comunicación Además de salud Se trata de conformar un marco estratégico de cada uno de los sectores donde se establece una misión para posicionarlos en los primeros lugares nacionales antes del año 2034 Se define un área de especialización O sea, se van a buscar que los diferentes proyectos que se desarrollen vayan desarrollando una capacidad sobresaliente a nivel internacional en lo que se refiere a una especialidad concreta En este contexto el mandatario estatal destacó que Michoacán ha dado grandes pasos en materia de energías renovables con el Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica de los Azufres La cantidad de dinero que se está dedicando a los proyectos es más de mil millones de pesos como usted sabe y solo para Michoacán debe haber alrededor de 400 Jara Guerrero subrayó que se buscará vincular al potencial que tiene Michoacán en materia de energías renovables con el sector agroalimentario vocación fundamental de la entidad Para Cuasar TV, Fátima Miranda